mira yo de verdad pues si un tipo claro no ha sido fácil ha sido ocho años casi ya de no de matrimonio de noviazgo este en alta y baja pero siempre firme con mi familia siempre trabajando para ellos construyendo el futuro de ellos no tan solo mío pues porque nosotros no sabemos hasta cuando estamos en esta vida yo trabajo por mis hijos por mi esposa que solo quiero que me ama en cualquier circunstancia estar conmigo siempre nunca me han abandonado no importa qué momento cuando yo no tenía nada ahora que yo tengo las gracias a la familia de la calle de sobrevivir y cuando tuve mi familia porque pude y echar para que puede pensar diferente puede cambiar muchas cosas es bien difícil la juventud el cambio tan rápido de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa que me amé mucho que de la vida por mí yo no sabía lo que era eso está pues después de varios años y de verdad que lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato pero estaba esperando un momento especial no tenía tiempo y no quería como que quería pasarla bien y que entendiera que la familia es lo más sagrado y más grande en la vida y en este tiempo tan especial que estamos pasando las navidades la pasamos súper hicimos muchas rumbas venimos aquí a celebrar y después de pedir matrimonio que yo quería casarte eso no 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 no